Mira, mírame ahora, ya no estoy sola, tu deseo no se cumplió. Cuida muy bien tus palabras, porque después de este día las vas a recordar. Tú me dejaste y no te cansaste de echarme la culpa, de decir que no soy nadie. Mira, mírame ahora, no soy la misma que dejaste y porque te amé aguanto de todo mi coraje. Mira, mírame ahora, sabrás que no eres indispensable, que sobreviví a tus deseos de lastimarme. Y en mi nueva vida, después de que te fuiste, para mi buena suerte, él es mejor que tú. Dices puras tonterías que nadie me quiere. Y maldices este amor, no existe nada que pueda dañarme. Y aunque digas lo que digas, fuiste tú el más cobarde. Mira, mírame ahora, ya no soy la misma que dejaste y porque te amé aguanto de todo mi coraje. Mira, mírame ahora, sabrás que no eres indispensable, que sobreviví a tus deseos de lastimarme. Y en mi nueva vida, después de que te fuiste, para mi buena suerte, él es mejor que tú. Mejor que tú. ¡Bravo!